Good morning, dear students. You are welcome to your English class. Muy buenos días, queridos estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a la clase de inglés. It's a pleasure to be here with you through this video. Es un placer estar aquí con ustedes a través de este video, en este nuevo día, chicos. So, let's start our lesson, ¿ok? Vamos a comenzar nuestra lección del día de hoy. Let's start. Listen in. Listen to the conversation, then answer the following question. Vamos a escuchar un diálogo between two girls, ¿ok? Vamos a escuchar un diálogo entre dos chicas, ¿ok? Listen and pay attention carefully, please. Unit 2, audio 9, listening, page 24. Have you been waiting for too long at the bus station, Ana? No, I haven't. I have been waiting here for about 3 minutes. Well, I'm in a hurry. I have to go to school. I have been studying hard for the last 3 days. Oh, really? I have been dancing so much lately. I have been preparing myself for a presentation in a theater, too. I'm sure your presentation will be great. Good luck. Thanks. But you must go now. These days, the buses have been coming a little late. Oh, there comes my bus. Bye, Ana. Goodbye, Liz. And good luck in your exam. Very good, students. Ok. Vamos a comenzar a leer el texto nuevamente, ¿ok? A ver, ¿de qué trató el diálogo? What is the dialogue about? What has Ana been doing for the last few days? Es la pregunta. ¿Qué ha estado haciendo Ana en estos últimos días? Vamos a empezar. Liz, have you been waiting for too long at the bus station, Ana? ¿Has estado esperando por un largo tiempo en la estación de ómnibus, Ana? No, I haven't. I have been waiting here for about 3 minutes. No, no lo he estado. He estado esperando aquí por hacer aproximadamente 3 minutos. Well, I am in a hurry. I have to go to the school. Bien, yo estoy apurada. Tengo que ir al colegio. I have been studying hard for the last 3 days. He estado estudiando duro por estos últimos 3 días. Oh, really? ¿En serio? I have been dancing so much lately. He estado bailando muchísimo últimamente. I have been preparing myself for a presentation in a theater too. He estado preparándome por mí misma para una presentación. No, en el teatro también. I am sure your presentation will be great. Good luck. Estoy segura que tu presentación será genial. Buena suerte. Thanks, but you must go now. Pero tienes que irte ahora. These days the buses have been coming a little late. Por estos días los ómnibus están viniendo un poco tarde. Oh, there comes my bus. Bye, Ana. Oh, allá viene mi ómnibus. Nos vemos, Ana. Goodbye, Liz. Oh, good luck in your exam. Nos vemos, Liz. Y que tengas muy buena suerte para tu examen. Ok? This is the dialogue. Ok? Este es el diálogo que hemos interpretado. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿verdad? Hay una gramática que estamos utilizando, que se ha estado, o sea, que se ha utilizado en el diálogo. Que es el presente perfecto continuous. Que ese es el tema del día de hoy. Acá lo vamos a visualizar. Acá, mira. The grammar is, we use the present perfect continuous. Esta es la gramática del día de hoy. Así que, vamos a leerlo. We use the present perfect continuous for an activity that has recently stopped, or just stopped. It's connected with the present. Nosotros utilizamos el presente perfecto continuo para actividades que recientemente han terminado, o han parado. ¿Verdad? It's connected with the present. Y está conectado con el presente. Mira, a ver. Acá tenemos I, you, we, they, el have, el haven, el she, he, it, el has, el hasn't. Acá tenemos el being. Y acá los verbos con ing. ¿Ok? Muy bien. Para una mejor comprensión, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Let's see. Veamos. Present perfect continuous. The present perfect continuous expresses an action that recently stopped, or is still going on. It puts emphasis on the duration of course of the action. El presente perfecto continuo expresa la acción que recientemente ha parado, ha terminado, o todavía sigue en curso. Este pone en énfasis la duración o el curso de la acción. ¿Qué quiere decir? Que el presente continuo nos va a expresar una acción que todavía continúa o recién ha terminado. Y que va a poner en énfasis, ¿qué cosa? La duración. ¿Cuánto tiempo ha durado la acción? El del presente perfecto continuo. Vamos a verlo con ejemplos. Acá, esta es la estructura gramatical. ¿Cómo vamos a crear un presente perfecto continuo? How do we make the present perfect continuous tense? ¿Cómo crear o cómo hacer el presente perfecto continuo? Vamos a ver. Como siempre, primero es el pronombre o el sujeto. Acá tiene más, esta oración tiene más partes, ¿verdad? Claro que sí, es más extensa. Tenemos I, you, we, they, and she, he, it. Para ello, se han dividido los pronombres en dos grupos. Ok, recordemos que I, you, we, and they conjuega con have y she, he, it conjuega con has. Estos son los dos auxiliares que tenemos aquí, auxiliares. Ok, de ahí viene quien viene el verbo to be pero en pasado participio. ¿Te acuerdas del verbo to be que es is, am, are? Este es el presente. Was and were es el pasado. Y este being es el pasado participio. Y a continuación, ¿quién viene? Viene el verbo con ing y acá viene el complemento. For two hours since eight o'clock. A ver, vamos a leer la oración, las oraciones, ¿ok? You have been reading for two hours. Tú, o nosotros, o ellos, o yo, hemos, yo he, tú has, nosotros hemos, ellos han estado, 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 leyendo, endo. Recuerda que el verbo con ing significa ando, endo, yendo, leyendo por dos horas. I have been reading for two hours. You have been reading for two hours. We have been reading for two hours and they have been reading for two hours. Esto es esencial. Este has been es esencial que siempre va a ir en el presente perfecto continuo. Y el verbo va, puedes cambiarlo, ¿verdad? Puedes usar reading, studying, cooking, jumping, writing, ¿ok? Con ing. Pero este de acá es el has been, o has been, siempre van a estar, van a ser parte de la oración. Acá tenemos she, he, it. Ahora este she, he, va a conjugar con el auxiliar has. She has been studying since eight o'clock. He has been studying since eight o'clock and it has been studying since eight o'clock. ¿Y qué quiere decir? Ella ha estado estudiando, estudiando, ando, ¿ves? El ING, since eight o'clock, desde las ocho en punto. He has been studying since eight o'clock. Él ha estado estudiando desde las ocho en punto. It has been studying since eight o'clock. Este ha estado estudiando desde las ocho en punto. You have, you have, I have, you have. Es yo he, tú has, nosotros hemos, ellos han, ella ha, el ha, esto ha. VIN, estado, estado, ¿ok? Este VIN es el estado. Y acá leyendo, estudiando, corriendo, comiendo. Y acá especificando el tiempo. Justamente lo que habíamos visto en la anterior diapositiva. Acá especifica el tiempo. Le pone énfasis a la duración de la acción. I have been reading for two hours. He estado leyendo por dos horas. Está poniendo en énfasis, ¿qué cosa? La duración de esta acción, que es leer. Since, desde. Este SIN es desde. La clase anterior hemos visto la diferencia entre for and since. Right? Este for es por dos horas. SINs, desde. ¿Ok? Muy bien, chicos. Vamos a la siguiente diapositiva. Let's go to the next diapositiva. How do we use the present perfect continuous tense? ¿Y en qué ocasiones voy a utilizar yo el presente perfecto continuo? ¿En qué ocasión? Vamos a ver sus usos. Ok. An action that has just stopped or recently stopped. Una acción que ha parado, que acaba de terminar. ¿Qué ha parado? Acaba. O recently stopped. O recientemente ha parado. Acá tenemos. We use the present perfect continuous tense to talk about an action. Para hablar de una acción that started in the past and stopped recently. Para hablar acerca de una acción que ha comenzado en el pasado y ha terminado recientemente. There is usually a result now. ¿Y qué tiene como un resultado ahora? Tiene un resultado. Por ejemplo, tenemos acá. I am tired. Estoy cansado. I am tired. Estoy cansado. Because. Porque. I have been running. Porque he estado corriendo. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? De estar corriendo. I am tired. Because I've been running. Este I've. I've. Es el I have. Ok. Este está con contraction. I am tired because I've been running. Estoy cansado. Y acá está. Acá está en el pasado. Ok. I am tired. No, perdón. Este es un adjetivo. Perdón. I am tired because I've been running. Estoy cansado. ¿Por qué? Porque he estado corriendo. He estado corriendo. Ok. Y el verbo con ING. You don't understand. You don't understand. Tú no entiendes. Because. Porque you haven't negativo. ¿Dónde ponemos el negativo? En el auxiliar. El auxiliar es el have. En este caso. No es el verbo. Ya recordemos. You haven't been listening. Tú no has estado. No has. No has. Estado. Escuchando. You don't understand. Because you haven't been listening. Tú no entiendes. Porque no has estado. Escuchando. Si te das cuenta. En ambas oraciones. Hay un resultado. De haber hecho. O no haber hecho algo. Y hay un resultado. De estar cansado. Y de no entender. Ok. En estos casos. Utilizamos. Pues no. El presente perfecto continuo. We use the present perfect continuous. To talk about an action. That is starting in the past. And stop recently. There is usually a result. Hay usualmente un resultado. ¿No? El resultado es esto. Pues no estar cansado. O no entender algo. Ok. Muy bien. Repeat after me please. I am tired. Because I've been running. Very good. You don't understand. Because you haven't been listening. Very good. A ver. Vamos entendiendo. Vamos con más ejemplos. Muy bien. ¿Cómo usamos el presente perfecto continuo? ¿Cómo? ¿De qué forma? For and since. With the present perfect continuous tense. Usamos con el for y el sin. Lo que habíamos visto en los anteriores ejemplos. Con el presente perfecto continuo. Ok. Presta atención. We often use for and since. Nosotros frecuentemente usamos el for y el sin with the present perfect tense. Para el presente perfecto usamos el sin and for. Para un video anterior que hemos visto. ¿Se acuerdan? We use for to talk about the period of time. Usamos el for para hablar acerca de un periodo de tiempo. ¿Verdad? Five minutes, two weeks, six years. Ese es un periodo de tiempo. We use since. Utilizamos el since para hablar acerca. To talk about point in the past time. Acerca de un punto. ¿De dónde empieza? Ok. O'clock. First January. Monday. Esto se está especificando. Desde un punto. ¿Desde qué hora comenzó la acción? ¿No? Desde las ocho, desde las nueve en punto. Desde el primero de enero. Desde el lunes. Since, since eight o'clock. Or night o'clock. Since first January. Desde el primero de enero. Since Monday. Desde el lunes. ¿Ok? Esto se especifica un punto de tiempo en el pasado. Y esto es un periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo ha durado? Y acá. Esto es donde inicia la acción. Aquí. Here's some examples. Aquí tenemos algunos ejemplos. I have been studying for three hours. Yo he estado estudiando por tres horas. I have been studying for three hours. I have been. Yo he estado watching TV since 8 p.m. Yo he estado viendo televisión desde las 7 p.m. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? ¿Sí? I have been. I have been. Siempre está en el have been. Si no es have been, es has been. Dependiendo el pronombre, ¿verdad? O el sujeto. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Pero no antes de que repitas después de mí. I have been studying for three hours. I have been watching TV since 7 p.m. Very good. Let's go. Practice. Vamos a poner en práctica lo que estás aprendiendo. A ver, recordemos, acá tenemos she, acá tenemos work here for five years. Trabajar aquí por cinco años. Vamos a transformar toda esta expresión en un presente perfecto continuo. Para ello, ¿qué pongo primero? She, ¿verdad? She. Coloco acá primero she. ¿Quién viene? El auxiliar. Have o has, ¿verdad? En este caso es has. She has. Viene después el verbo en pasado participio. En este caso es el been, ¿verdad? She has been. Viene ahora sí recién el verbo, la acción. En este caso es work. Working, ¿verdad? Porque va a ir con ING, todos los verbos principales van a ir con ING. She has been working here. Yo he estado trabajando aquí, here, aquí, for five years. Por cinco años. ¿Y acá cómo sería? I, porque en este caso es el pronombre, I, el auxiliar, have o has. Have, ¿verdad? Have been, en este caso no te olvides nunca del been, he estado. Yo he estado. I have been, el verbo ahora sí con ING. Studying all day. Yo he estado estudiando todo el día. ¿Ok? Muy bien. Siguiente, number three. You have been eaten, eaten, eaten a lot recently. Tú has estado comiendo mucho recientemente. Tú has estado comiendo mucho recientemente. You have been eating a lot recently. ¿Ok? Siguiente. We, ponemos acá we, have live, perdón, we, we have been living, right? We have been living in London for six months. Nosotros hemos estado viviendo en London por seis meses, ¿verdad? Y el último, he, que viene después, el auxiliar, has been, nuevamente, playing football, so he is tired. Él ha estado jugando fútbol, ha estado jugando fútbol, así que, este so me indica, así que, he is tired, así que, él está cansado. ¿Ok? Muy bien, chicos, esto lo vamos a poner en su cuaderno, ¿ya, chicos? Esto lo vas a tener que copiar en tu cuaderno. Siguiente. Present perfect, progressive, present perfect continuous. Es lo mismo, son sinónimos, ¿ya? Read the situation below and write a sentence. Use the present progressive tense to say how long the situation has been happening. Vas a leer la situación, cada situación. Escribir una oración usando el presente perfecto continuo. Y decir cuánto tiempo esta situación ha ido sucediendo. Acá tenemos que usar el for y el since. Ok, el for y el since. Tenemos un primer ejemplo. The baby is crying. El bebé está llorando. She started to cry 20 minutes ago. Ella empezó a llorar hace 25 minutos o hace 20 minutos. Entonces, mira, estas dos oraciones le hemos convertido en una sola. The baby has been crying. El bebé ha estado llorando for 20 minutes. Por 5, 20 minutos, ¿verdad? Por 20 minutos. Mira, dos oraciones en una sola. Usando el presente perfecto continuo. The baby has been crying for 20 minutes. A ver, acá tenemos dos oraciones de la misma forma. The mechanic, el mecánico, is fixing my car. Está arreglando mi carro. He started working on in this morning. Él comenzó a trabajar, a trabajarlo desde la mañana. Ok, entonces, ¿cómo pondremos nuestra oración? The mechanic, el mecánico. ¿Qué más? A ver, ¿qué más pondríamos, chicos? Ok, el mecánico ha estado arreglando mi carro desde la mañana, ¿verdad? The mechanic has been, fixing, este es el verbo, fixing my car since, since this morning. Since this morning. Ok, muy bien. It is snowing. Está nevando. It began to snow last night. Comenzó a nevar desde la noche anterior. A ver, ¿qué colocaría? It has, ¿verdad? Acá tenemos, este es el pronombre. Acá, como así, como mecánico era el sujeto. Ahora comenzamos con in. It has been snowing, ¿verdad? It has been snowing since last night. Desde la noche anterior. Ha estado nevando desde la noche anterior. It has been snowing since last night. A ver, una más y los tres siguientes son para ti. The children are starting now. No, los niños están estudiando ahora. They started to study an hour ago. Ellos comenzaron a estudiar hace una hora. A ver, entonces. The children, children es en plural, los niños. Have been, los niños han estado estudiando. The children have been studying for two hours. For two hours. Los niños han estado estudiando por una hora, ¿ok? Y una última, esta vez. Sí, esta es la última, ¿ya, chicos? Willie smokes. Willie fuma. He started to smoke when he was a teenager. Él comenzó a fumar cuando él tenía, cuando él era un adolescente. Entonces, ¿qué coloco? Willie has been smoking. Willie ha estado fumando. Willie has been smoking since, desde, he was a teenager. Desde que él era un adolescente. Since he was a teenager. ¿Ok, chicos? Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. La número cinco, number five and number six. You have to do it alone, ¿ok? Tú tienes que hacerlo solo. Muy bien. This is the activity from the workbook. It's la actividad del workbook. ¿Ok? Complete the sentence with the present perfect or present perfect progressive. Vas a completar la oración con presente perfecto o presente perfecto continuo. John has been writing a letter to a magazine. John ha estado escribiendo una carta a la revista. Dice, he has not finished yet. Él no ha terminado todavía. Ok, muy bien. Siguiente. Tenemos Sue. Y tenemos Luke. Luke es mirar. For his pen. Ah, no. Look for. Look for significa buscar. Ok. Look for, buscar. His pen. Ok. But she. Muy bien. ¿Qué podremos acá? Acá en presente perfecto continuo. Sue has been looking for his pen. Sue ha estado buscando su lapicero, but she, but she has, hasn't found out, found I, perdón, found it yet. La primera oración es en presente perfecto continuo. La segunda oración es en present perfect. Si no te acuerdas, el presente perfecto solamente es el pronombre o el sujeto, el auxiliar ha, for has, y después viene el verbo. El verbo, pero en pasado, en pasado participio. Como lo tenemos acá, mira. Acá tenemos, este es un presente perfecto y este es un presente perfecto continuo. Ok. Él no lo ha encontrado. Él no lo ha, no ha terminado. Acá sería, ella no lo ha encontrado. En este caso sería, she hasn't found. El pasado de find is found. Ok. Tenemos que, tienes que revisar el presente perfecto si es que no recuerdas cuál es la gramática. Ok. Acá tenemos, Charles. Charles has been waiting. Charles has been waiting for the bus. Charles ha estado esperando al unibus for half an hour, por media hora. But it hasn't arrived. Este arrive es un verbo regular, así que voy a regarle solamente la D para que esté en el pasado y pasado participio. Ok. Y así sucesivamente vas a ir haciendo. La primera línea es un presente perfecto continuo y la siguiente es un present perfecto, nada más. Ahora, complete the sentence in using the present perfect progressive. Ahora todo esto es presente perfecto continuo. Lo que hemos visto en la clase del día de hoy. My bird has been singing. Mi pájaro ha estado cantando all day alone. Por un lado, por todo el día. Ok. Acá está en el verbo. It has been snowing for some days. Ha estado nevando por algunos días. It has been snowing. Acá está el verbo. Snowing. For some days. Y al siguiente, we have been driving. Con ING. For two hours. Ok. Bueno, chicos. Esto sería todo hasta el día de hoy. Thank you very much. Muchas gracias, chicos, por participar, por seguir avanzando, por el esfuerzo que le ponen día a día. Muy bien. Espero algún día que termine todo esto. Nos volvemos a encontrar, chicos. Have a nice day and goodbye. Bye bye.